Por más que el adversario esté jugando bien, le puedes voltear, entras con esta confianza y creo que al Cruz Azul le pasa al revés. Aunque cada partido es diferente, es evidente y depende de lo que hagas en el terreno de juego, sí creo que lo mental a veces le termina costando muy caro al Cruz Azul, por la mayoría de las veces. Y más allá de eso también, Pulpo, me parece a mí, muchachos, que te pesa el 7 a 0, ¿eh? Y no es tan lejano, ¿eh? No, no es lejano, es del siglo pasado. El 7 a 0 fue hace poquito. Sí, señor. No, un año, ¿te parece? Año y medio, correcto. ¿Me entendés? Entonces digo, eso también pesa. Ahora, hoy, muchachos, con mucho respeto se los digo, con mucho respeto, creo que anímicamente llega mejor el equipo de Cruz Azul. Mira, esa fue la alineación del partido del 15 de abril del 2023, hace unos meses. Corona, Huescas, Escobar, Funes Mori, Domínguez, Rivero, Antuna, Rodríguez, Lira, Rotondi y Estrada. Si analizamos este plantel, prácticamente el que presentan en esta campaña es distinto. Del otro lado, América tiene continuidad en el proyecto. Malagón, Fuentes, Cáceres, Reyes, Layún, Rodríguez, Sánchez, Fidalgo, el jugador favorito del ruso, Sendejas, Martín y Diego Valdés. Pero, ¿para ti quién es favorito para este partido? Para mí favorito es Cruz Azul. Yo estoy de acuerdo con Ceci en cuanto a lo anímico. Es correcto que vienen motivados de haber ganado su último partido después de meses. Ahora, también han habido cambios, hablando desde el Timonel, desde Moreno, que bueno, ya lo platicábamos anteriormente, que cada vez que agarra este Cruz Azul, aunque hayan sido por poquitos partidos, siempre le ha ido bien con este equipo. Yo no sé si a lo mejor él también llega a motivar a los jugadores, pero resulta que hasta Cambindo ya metió gol, resulta que todos los refuerzos, que la verdad criticábamos a principios de torneo, o sea, ahorita ya están brillando casi todos. Entonces, mira, yo sí siento que van a ir un poquito para arriba, y agregando también que el América, aún así que haya sido superior en los últimos tres años, si quieres verlo así, ahorita tiene algunas bajas, lesiones, sí regresa a lo mejor Henry Martín, a lo mejor el Cabecita Rodríguez, no sabemos, pero no van a regresar al 100, no van a jugar todo el partido. Entonces, veamos, en realidad va a ser un partido muy bueno, pero para mi favorito ahorita es Cruz Azul. Y eso que Cambindo ya tiene, como decía Vero, dos anotaciones en este torneo, un refuerzo que en su inicio en el Cruz Azul fue criticado, pero hay que ser pacientes, como dice el Príncipe, y no dejarnos... Contra el tremendo error de Andrada, por cierto. De acuerdo, hay que decir las cosas, la verdad. Tiene tres, cuatro, dos, tres. No se acuerdan los errores. Pero debe crédito al pobre. En la estadística hay que darle crédito. Si mi mamá, si mi mamá taja ese partido, esa pelota la taja a mi mamá. Ya ves, Príncipe, no soy el único que le tira a la gente, ¿te das cuenta? A ver lo que está diciendo. Bueno, para que sea gol tiene que ir al arco, ¿no? No sea mal, Príncipe, no sea mal. Para que sea gol tiene que ir al arco, no sé. Es la primera vez que no lo veo que le quiten el balón en el área. Primera vez. Mira, yo te voy a decir una cosa. El América tiene más dudas, es el equipo con más dudas actualmente en el fútbol mexicano. Su entrenador sigue pidiendo tiempo. La verdad que no sé a qué juega el América. Los veo distraídos y perdidos en el campo. Cruz Azul no tiene nada que perder. No tiene nada que perder la máquina que está construyendo con Moreno, con el arquitecto. Tenemos que platicar más de este tema porque está calientico. Y entonces veamos primero la encuesta en punto final para que ustedes participen con nosotros. ¿Quién será la pieza clave en el clásico de Cruz Azul y América? ¡Ángel Sepúlveda! ¡Gracias! ¡Gracias!